Según la encargada del Instituto de Fomento Municipal, las municipalidades de San José el Rodeo, San Pablo, Esquipulas Palogordo, San Cristóbal Cucho, San Marcos y San Pedro Zacatepeques, tienen 20 días para completar los requisitos para licitar los megaproyectos de agua y drenaje que fueron dañados por los terremotos que afectaron la región. De lo contrario podrían perder los fondos de la Cooperación Española y Banco Interamericano de Desarrollo. Vino directamente la directora del programa Infombid para informarle a los alcaldes de algunos pendientes que son mínimos pero que todavía hace falta por parte de las municipalidades y se les dio una prórroga para este mes para poder presentarlos. Es un dictamen que se necesita de la SECONRED y que nosotros desde el Infom cuando fue el sismo en el 2014 llenamos esa boleta de información. Entonces estoy segura de que únicamente es complementarla para poder tener el aval y algunos documentos legales que en algunos municipios todavía no se han presentado pero ya los tiempos están determinados para las municipalidades porque quiero comentarle que también este proyecto tiene un financiamiento que tiene un tiempo prudencial que cierra a finales de noviembre. Entonces el Infom tiene que correr para poder iniciar los proyectos porque caso contrario no tiene ampliación de tiempo. Entonces estamos pensando de terminar con todo para el mes de mayo o a mediados de junio para poder licitar los proyectos que lleva un tiempo porque los proyectos son grandes en cantidad financiera y tienen que irse por licitación y nosotros esperamos pues que las municipalidades cumplan con los requisitos que faltan para que el Infom pueda licitar y lograr así una ampliación de tiempo a finales de noviembre. Los seis megaproyectos consisten en cambio de tubería de drenaje y agua potable, además de construir plantas de tratamiento. La construcción de los seis megaproyectos consiste por una parte en agua, pero los estudios de preinversión que consiste en la prefactibilidad y factibilidad nos da a conocer exactamente lo que necesitan en construcción de obras físicas los proyectos basados en esos estudios. Entonces vamos a saber qué estructuras físicas se va a hacer en cada una de las cabeceras municipales, pero algo bien importante es que además de línea de conducción y distribución que llevan los sistemas de agua y también de drenaje, en el caso de drenaje sería línea de recolección, van a tener en el caso de los proyectos de drenaje van a tener la planta de tratamiento. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.